No me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que hoy no me he peinado al amor Y tengo una imagen demasiado normal Para que te pueda gustar Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Mírate, y mírate Mírate, y mírate Mírate, y mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya No he dormido nada hasta la noche, che, che Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 ahora Puedes mirar Que ya me he puesto el maquillaje, che, che, che Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Sombra aquí, sombra ya Sombra aquí, sombra ya Sombra aquí, sombra ya Sombra aquí, sombra allá